¡No salía! Joder, es un poco fuerte la última vez que la tocamos en sonorama. Tenéis que cantarla que... Que quede para la eternidad, ¿vale? No te creas lo que dicen de mí, exagera y hacen daño. ¡No salía! Sentir lo verso al que lleva a la venta terrestre. Eso me hace equivocarte una y otra vez. Es tan fácil como comprender el principio del universo. ¿Cómo conservar la nieve entre las brasas el incendio? Y no puedo cambiar, será que soy muy viejo. Yo no puedo darte lo que quiere, porque soy herrante. Y no puedo cambiar, no valiente. Y sin ti, todo el verso al que lleva a la venta terrestre. Eso me hace equivocarte una y otra vez. Yo no puedo darte lo que quieres, porque soy... Un rato a la venta terrestre. Sí, todo el resto al que lleva a la venta terrestre. Y eso viente, equivocarte Como la llorada Como la llorada Como la llorada